Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manolo Rosas y quiero invitarlas a trabajar en esta ocasión conmigo un diseño comercial muy sencillo, pero que no le quita lo colorido, especialmente para las chicas que sean un poquito de gustos más vanguardistas. Vamos a trabajarlo. En esta ocasión tengo ya la forma para escultura, por supuesto una perfect form, ya preparada para trabajar una uña esqueleto y realicé la técnica de reversa con el acrílico Petal de la colección Bright. Es muy importante que consideren que en este tipo de diseño que yo voy a realizar en la lúnula, va a ser necesario dejar ligeramente más delgada el área de cutícula para poder trabajar con los artículos de decoración que contiene la colección Springer. Fíjense bien, voy a tomar un poquito de acrílico cristal con monómero puro, voy a colocar una pequeña perlita justo aquí en el centro del área de cutícula y esta perlita la voy a utilizar para adherir uno de los artículos de decoración que contiene la colección Springer, que en este caso es un pequeño botoncito. Ustedes por supuesto pueden elegir tanto el color como el artículo de decoración de su preferencia para que pueda darle un cambio por completo distinto a las lúnulas que hemos venido trabajando. Voy a trabajar ahora con el Organicolor Neon Sherry, con monómero puro por supuesto, para poder colocarlo en la línea de la sonrisa. Recuerden que les recomendamos no colocar la perla de frente, sino voltear las cerdas del pincel para de esta manera obtener un color mucho más sólido y firme que no tenga ningún rastro del pigmento neón que en muchas ocasiones llega a quedar como una especie de nubecita blanca y le resta incluso un poquito de brillo y de luz al color. Así que si nosotros colocamos la perla de esa manera, vamos a lograr que el color quede mucho más intenso. Fíjense cómo volteó la perlita y queda completamente rosa tal y como podemos verlo en el envase. Yo les recomiendo que vayan trabajando con dos o tres perlas a la hora de que trabajen cerca del área de sonrisa para que eviten que la perla se les seque y no alcancen a llegar hacia las dos anclas de tensión. Marcamos perfectamente y desvanezco ligeramente el color. No va a ser necesario que hagamos ningún corte ni que le demos alguna forma en especial ya que después lo vamos a cubrir ligeramente para poder lograr difuminarlo. Ya que coloqué el neón cherry en la línea de sonrisa, vamos a trabajar con gotas de arte, que en este caso será una gota de arte en color rosa, la cual logré utilizando cuatro gotas de arte red en medio vasito de monómero. Recuerden que ustedes deciden la intensidad que quieren darle a su gota de arte colocando más gotas o menos dependiendo el gusto de la clienta. Siempre y cuando no olviden no guiarse únicamente por el color que ven en el vasito, ya que cuando ustedes ven el color en el vaso es muy intenso y a la hora de que seca se vuelve mucho más claro y es necesario que esperen hasta ese momento para saber que es el color adecuado. Este color lo voy a tomar, por supuesto, con acrílico cristal y un pincel destinado especialmente para esta tarea. Vamos a tomar una perlita de esta gota de arte y ligeramente con pequeñas palmaditas voy a matizar también el organic color neon cherry para que se empiece a perder un poquito la división entre cada color. Desvanezco ligeramente. Es importante también que consideren que si quieren intensificar un poquito la tonalidad en rosa de esta gota de arte pueden tomar también la gota de arte con acrílico pink o con el acrílico french pink de secado normal y de esa manera van a obtener un rosa todavía mucho más intenso. Voy a completar la punta. Todo con la misma gota de arte. Si se dan cuenta, realmente es una base bastante sencilla donde estamos utilizando dos elementos muy importantes en Organic Nelix que son los Organic Colors y, por supuesto, las gotas de arte. En este caso, si ustedes pueden darse cuenta, se manchó ligeramente lo que es el área de la almendra. Yo les recomiendo que cuando esto les pase puedan tomar su pincel con monómero puro y con las mismas cerdas del pincel puedan limpiar suavemente esta área para evitar que quede manchado. Ahora voy a trabajar con el acrílico radiant que es el tono en rosa de la colección Springer. Voy a tomar una perlita de este tono y la voy a colocar en el centro donde se encuentra la división del Organic Color Neon Cherry y la gota de arte en color rosa. Aquí ya estamos utilizando un tercer elemento que se encuentra en Organic Nelix que son nuestras colecciones. Ustedes pueden crear este estilo de diseño mucho más rápido especialmente con esta colección que ya contiene los elementos necesarios para que no tengan que agregar ningún otro artículo de decoración. Tal vez pueden agregar un poquito de nail art pen para hacer unas grecas pero ya no será necesario agregar estoperoles, lunares, cualquier cosa que de repente nosotros tendríamos a saturar incluso nuestros diseños puesto que todo lo obtenemos ya con la colección Springer. Voy a encapsular ahora el diseño con dos acrílicos base que por supuesto es el French Pink de secado normal y el acrílico cristal. El French Pink de secado normal muy importante lo voy a utilizar únicamente para cubrir el artículo de decoración que yo coloqué en el área de cutícula. Con una sola perlita voy a tratar de cubrirlo perfectamente y desvanecer hacia la sonrisa como si estuviéramos terminando de formar la almendra. Muy importante que quede bien cubierto ya que es un área ligeramente difícil puesto que a la hora de limado podemos también retirarlo especialmente si lo hacen con máquina pulidora entonces será muy importante asegurar que quede bien encapsulado nuestro artículo de decoración. Ya para la punta voy a encapsular como siempre lo hacemos con acrílico cristal en este caso es de secado rápido para darle la continuidad al peralte siempre ajustando cada una de las perlas que vamos colocando para evitar que la uña se ensanche y que perdamos la forma que desde un inicio estamos dando. Voy a continuar encapsulando de esta misma manera hasta completar toda la punta. Una vez que ha secado por completo el encapsulado vamos a retirar la forma para escultura suavemente hacia la parte baja y vamos a comenzar a dar el limado correspondiente comenzando por supuesto como siempre te lo hemos recomendado dando cuadratura a la uña por los laterales tanto bajos como los laterales frontales en este caso que es una uña esqueleto vamos a trabajarlo un poquito más pronunciado en B para que pueda quedar muy finita nuestra uña también el frente por supuesto con un limado recto y vamos a hacer un limado envolvente en la parte superior para acabar de darle una superficie mucho más pareja una vez que hemos terminado de limar estamos ahora puliendo con la lima esponji de grano 180-180 y no olvides que te recomendamos muchísimo pulir perfectamente especialmente cuando trabajes gotas de arte para que pueda apreciarse muy bien la cristalinidad de ellas vamos a limpiar con el synergy wipe retirando todo el polvo retiramos perfectamente todo el polvo tanto en la parte baja como en la superficie de la uña fíjense la nitidez que obtenemos con un excelente pulido y para terminar antes de colocar el terminado que será el finish gel vamos a colocarle unos detalles únicamente con el nail art pen vamos a comenzar con el nail art pen en color blanco voy a decorar un poquito lo que es nuestra lúnula que trabajamos con los artículos de decoración y vamos a hacer también unas líneas en la parte de abajo en lo que es la punta como nuestra colección Springer es muy simétrica de figuras geométricas otras abstractas vamos a tratar de trabajar grecas unas líneas que tengan que ver con este tipo de concepto aquí voy a hacer un círculo vamos a hacer también un rombo en la parte de abajo un poquito más abstracto y también vamos a acompañarlo con los nail art pen en color amarillo en lo que es el área de la lúnula el nail art pen en color rosa neón un poquito alejado de nuestra figura de la lúnula para que no se pierda con ella por supuesto y finalmente unos detalles muy pequeños con el nail art pen en color negro vamos a hacer apenas unos puntitos en todo el área y dejando unos segunditos a que seque para poder dar el terminado colocando por supuesto el protein bond en área de cutícula recuerden es una capa muy delgadita y únicamente sobre el acrílico para alargar así también la durabilidad del finish gel y que no tenga ningún desprendimiento voy a tomar ahora el finish gel recuerden que le recomendamos agitarlo perfectamente entre cada una de sus aplicaciones para que pueda contener una mezcla homogénea y de esta manera obtener siempre un resultado brillante y de alta duración voy a comenzar en área de cutícula por supuesto sin tocar la piel y posteriormente cubro perfectamente la superficie tanto laterales como punta para evitar rayones especialmente que nuestra punta está hecha completamente de gota de arte y ahora sí podemos dejar curar en la lámpara OV por 3 minutos una vez que transcurrió el tiempo de curado en la lámpara OV retiramos y recuerda que te recomendamos siempre terminar tus servicios de aplicación con un aceite para cutícula con aroma en este caso yo te recomiendo el aroma pineapple ese es el diseño ya terminado y si te das cuenta realmente el diseño en punta es muy sencillo lo que toma un poquito de protagonismo aquí es la lúnula como puedes observar por ejemplo en las lúnulas que tengo yo aplicadas que realmente puede ser también un concepto que se lleve a uñas pequeñas tanto sobre uña natural como en tamaños cortos desde el número 2 o 3 de la forma para escultura así que te invito a que experimentes con esta nueva colección Springer a crear nuevos diseños para tus clientas y por supuesto para darle rienda suelta a tu creatividad yo soy Manolo Rosas y me encantó compartir este tiempo contigo nos vemos pronto ¡Gracias!